Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Hola que tal amigos de Radio Viajera, amigos de Donosti City, bienvenidos a un podcast que es ya el número 97 desde que empezamos y además por las cercanías al 100, que yo creo que va a ser una cosa así como importante ya desde el 96 estamos haciendo unos capítulos especiales a nuestra tierra, vamos muy de nuestra tierra, muy de rincones tanto del País Vasco como el anterior, el 96, con un buen amigo y comunicador, Asier Buendía, que también tiene un programa de radio pues nos ilustró de chocos, rincones, excursiones que hacer y al mismo tiempo pues disfrutar de nuestra buena gastronomía en este 97 nos vamos a ir íntegramente a Guipúzcoa y luego vendrán otros que vamos a realizar hasta llegar a ese 100 que queremos celebrar un poco por todo lo alto, es el podcast de Donosti City, nuestro blog donosticity.org que tenemos así como muy disparado, cosa que agradecemos y vamos a dedicar, como digo, este capítulo a Guipúzcoa íntegramente, aprovechando que llegó a nuestras manos un número más de la editorial SUA que la verdad es que son una delicia estas revistas, libros sobre el País Vasco, en este caso sobre Guipúzcoa libros muy ilustrativos, a menos de leer, se llama Pueblos de Guipúzcoa con Encanto, ya esto nos lo dice todo y los autores son Joana García Romero y Chemi de los Dolores a los que vamos a saludar, Joana, muy buenas Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues fenomenal, aquí mira, confinados pero de lo malo, viendo un paisaje en estos momentos que es toda la parte de la zurriola y el cursal, el mar que a mí me chifla y por lo tanto no me puedo quejar esto del confinamiento, ¿cómo has llevado el confinamiento? Pues nosotros un poco peor, porque no teníamos esas vistas tan bonitas que nosotros, estamos un poco más encerrados pero bueno, bien Oye, Joana, eres donostiarra y amante de tu tierra Bueno, vives en Donosti, eso es, ¿eh? Sí Sí, eso es, vengo de Cataluña, pero desde luego que adoro, adoro Donosti, no podía haber caído en otro sitio mejor, desde luego He tenido suerte de que mi marido es de aquí y me ha traído aquí, no me ha tenido que convencer mucho ¿Cuánto tiempo llevas? Pues unos ocho años y poco más Uy, en ocho años ya te ha dado tiempo de ver toda la provincia, de hacer un libro, tienes también otro sobre flores Sí, también escribimos Crestas y Cordales con mi marido Sí Y un primero con ancho emborcio, nutrición y salud en la montaña Ajá O sea, me ha dado tiempo, sí, sí Bueno, digo que habéis hecho un libro, que ha salido recientemente, Pueblos de Guipúzcoa con Encanto Que la verdad es que es una delicia, es un librito manejable, muy vistoso, con muy buenas fotografías Y habéis seleccionado pueblos huyendo, vamos a decirlo así, de las habituales guías, ¿no? Exactamente, la idea pues era mostrar, en cierta manera, los pueblos que tenemos aquí en Guipúzcoa Sobre todo los de menos de 5.000 habitantes, porque las ciudades grandes, al final las personas ya tenemos tendencia Irnos por Andonosti, por Sanzarauza, las ciudades un poco más grandes Entonces, la idea era llevar a las personas a una zona más escondida, más recóndida, con más encanto Y con más encanto no significa solo que sea el típico pueblo bucólico, con un vallecito verde, con ovejas Sino, pues, mucho más, ¿no? Porque la guía, la verdad que es muy completa y abarca bastante, no solamente de estos pueblos así Sino pueblos con mucha historia, sobre todo, porque Guipúzcoa tiene mucha historia a sus espaldas Sí, sí, la verdad es que es un territorio entre costa, media montaña, montaña, fantástico Bueno, los habituales de mi blog, Donosti City, yo creo que ya están al corriente de las bellezas Sobre todo de nuestra costa, yo estoy maravillado con Jaizquivel, con Ulilla Y bueno, ya luego toda esa zona del geoparque Me parece mentira que una provincia tan pequeña se junte naturaleza, tradición, carácter, tranquilidad, gastronomía Y bueno, eso habéis pretendido reflejar en esa serie de pueblos No sé si 30 es fácil o difícil elegir Muy difícil, yo creo que ha sido el trabajo más difícil al que me he enfrentado Y Chemi está de acuerdo conmigo, ¿verdad? La verdad que ha sido, la verdad, complicadísimo Porque una vez que te pones a hacer el libro, una vez que te pones a conocer pueblos Vas con el coche, vas viendo aquí, aquí, aquí Oye, ¿y este por qué no lo cogemos? Es que este hay que dejarlo, ¿y qué le decimos? Y la verdad que me ha dado muchísima pena De hecho, bueno, en la introducción lo he querido reflejar de alguna forma Para que nadie piense que los hemos dejado fuera por algún motivo especial Y es que, la verdad que ha sido muy complicado, muy complicado Y seguramente habrá gente que dirá, es que este era mejor que el otro Pero yo creo que no, yo creo que habría que hacer otro libro más Y poner todos los que hemos dejado fuera Sí, sí, a mí me pasó lo mismo con el libro que publiqué De 20 rutas por el País Vasco Hombre, más básicas para ver lo esencial Haciendo recorridos circulares Pero al final salían cerca de 400 rincones visitables Para un solo momento, para una sola tarde Claro Que es mucho, y bueno, lo que no me dejé Sobre todo por la parte de Vizcaya Pero en fin, nos está escuchando Chemi también, ¿no? Sí, está aquí Sí, sí, estoy por aquí Chemi, apa, que no sabías nada Atrayendo a Dolost y a Joana Hombre, la verdad que para ella, pues no sé Ha sido, desde el primer momento ya enganchó Ya tenía, bueno, un contacto igual más indirecto A través de las redes sociales Pues bueno, ya conocía un poquito nuestro entorno Y bueno, desde el primer momento que pisó Digamos, nuestra tierra Bueno, el impacto, el impacto fue total Se quedó prendida totalmente y enamorada Y bueno, pues se tocó caí yo por el medio también Y ya, pues aquí se ha quedado Aquí se ha enraizado Y aquí dice que no le echamos Y bueno, nada mejor que aprovechar el tiempo Descubriendo lo que tenemos aquí al lado Que desgraciadamente muchas personas Pues se lo dejan ahí en el tintero Y se van muy lejos Cuando no conocen lo que realmente tienen aquí Y eso tratamos un poquito de explicar en el libro Esos rincones, esos chocos con encanto Que seguramente la gran mayoría de los guipos Pues no los desconocerán Sí, sí, bueno, al punto que a mí no me sonaba alguno Claro, quiero ir repasando con vosotros O sea que fíjate, en el caso de Chemi ¿Esta afición te ha venido así de repente? ¿O ya de antaño? ¿Has empezado a descubrirla ahora? Bueno, yo soy, digamos, un montañero Me considero un montañero autodidacta Bueno, aunque este libro va de pueblos Más que de rutas de montaña en sí Sí que tiene unas excursiones por los alrededores de los pueblos Pero bueno, son excursiones asequibles Sobre todo en plan familiar ¿Qué es lo que tiene? Visitar el pueblo, recorrerlo, estar con las gentes Y hacer una pequeña excursión Pues para, digamos, empaparse de ese pueblo Pero yo soy un poco más montañero A mí me va un poco más la montaña Las rutas duras, las exploraciones He tenido un gran maestro Que es Jesús María Alquézar Hombre Por el cual, bueno Siempre he venido ahí en un pedestal Y bueno, de hecho Ha sido el artífice del prólogo de nuestro libro Y bueno, como te decía Soy autodidacta Y bueno, nadie me lo enseñó Y la montaña, la verdad que es mi pasión Y ahora pues con Joana Que tres cuartos de lo mismo Pues entonces hemos hecho una amalgama Que como yo suelo decir O sea Nos hemos juntado al hambre con las ganas de cobrir Sí Cuando dos ríos se juntan La corriente se hace muy fuerte Oye, ¿y es posible encontrar hoy en día Esos pueblos, esos rincones Con tanta paz? Pues sí, existe Y Guipúzcoa, puedo decir Sin ningún tipo de duda Que es de los mejores lugares Las mejores zonas Para encontrar sitios así Sobre todo porque tú vas con el coche A ser tan abrupta la provincia A tener esa orografía tan salvaje Vas con el coche Y de pronto Si no sabes a dónde vas Te encuentras un pueblo De hecho, mi ama Cuando ha venido alguna vez a visitarme Dice Es alucinante este lugar Porque parece que no hay nada Y hay tantas cosas Pero claro Hay que aventurarse Hay que querer ir a verla Y la verdad que Si vas Es que no te arrepientes Al contrario Vienes cada día Un poquito más enamorado Que es lo que me ha pasado a mí Al final Ya estaba enamorada Pero ahora ya No me extraña No me extraña Bueno, vamos a repasar Ya que es un podcast Muy guipuzcuano Y me viene al pelo Que estéis aquí Pues para repasar Esos 30 pueblos Que os encargó La editorial SUA En este libro Y mira Además creo que ahora Con esto del COVID-19 El coronavirus Se ha paralizado el mundo Como ya sabemos Cae en picado La economía Principalmente la turística Pero ahora va a ser Buen momento Para que los propios guipuzcuanos Eso es Conozcan sitios Que incluso yo Alguno no he llegado a ver O sea que Vamos a mencionar Me va a encantar Sí, sí Eso sin duda Me va a encantar Espeñároslo Voy a repasar Los 30 capítulos Y haré una parada En esos que conozco menos Y que en mi propio blog Han tenido menos reflejo Haya Haya tituláis El pequeño gran pueblo De ese ya hemos hecho Más artículos Haya por situarnos Estaría Pues encima de Orio Y de Zarauz Lo habéis titulado bien Porque es un pueblito pequeño Pero que ocupa Una extensión grandísima O sea que Pero bueno Albistur La villa de la buena gastronomía Ese ya hay que encontrarlo Un poquito más A ver, cuéntanos Sí Ese hay que Hay que desplazarse Hay que desplazarse Un poquito más Aquí le dejo a Chemi Porque él sabe más de carreteras Que te explica Un poquitín por encima Para que se pueda Localizar sin problema Pues adelante Chemi Bueno pues Albistur Es un pequeño pueblito Nunca mejor dicho Como la gran mayoría Muy 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 pequeñito Perteneciente a Tolosa Aldea Que bueno Pues está en una carretera Pues entre las llamadas Sin fin Es decir Tienes que ir expresamente Albistur Y ver el desvío Albistur En la carretera Que va de Tolosa Hacia Aceitia Ver el desvío Para poder acercarte A este pueblo Porque si no Queda en el fondo del valle Pasas por la carretera Y absolutamente Lo vas a desconocer Albistur Sí que tiene nombre Por supuesto Creo que la mayoría De tus oyentes Seguramente Le sonará Las alubias De Tolosa Hay aquí Eso es Que realmente No son de Tolosa Sino que son de Albistur Vale Entonces Lo que te llama la atención Y casualidad Cuando fuimos a hacer Este reportaje Sobre Albistur Nos llamó la atención Que era Época de cosecha Estaban recolectando Allí la alubia Al momento Y bueno La verdad Que es Francamente La buena gastronomía Es que una alubiada ¿Qué te voy a contar? Es obligatoria Es obligatoria Ir allí Solo para eso Nada más Al margen De empaparte Del propio pueblo Sí, sí Que estaría La subida de Tolosa Hacia Vidania Ahí a la derecha Encontraríamos La desviación Cerca queda Alquiza A la que tituláis La villa rural Por excelencia Y luego viene Alzo También en la zona De Tolosa Aldea El origen Del gigante Guipuzcuano A ver Contadnos Exactamente Pues más hace poco Ya se hizo una película Que tuvo bastante buena aceptación Mirandía Se llama Que mucha gente ya la conoce Y hablaba de la vida De Joaquín Elicegui Que era Pues bueno Que se le conoce Como gigante Guipuzcuano El gigante de Alzo Y que nació Pues en un En un caserío En un caserío De allí En Alzo Aspi Porque Alzo Está dividido En dos partes La parte de abajo Que es Alzo Aspi Que es donde Donde vivió él Que tiene pues su iglesia Y bueno Lo forman pues Un pequeño molino Que ya está en desuso Y algún caserío Muy muy típico Muy muy típico Muy típico De Vasco Y luego la parte de arriba Alzo Muño Alzo de arriba Que es donde está El núcleo El núcleo de la población Es más grande ¿No? Que ahí pues bueno Tienes el ayuntamiento Tienes el frontón Y aparte pues bueno Una zona que está Un poquito más apartada Y también se encuentra Pues un haya Muy muy bonita Que se plantó Pues hace cerca De cien años Se plantó allí Ahora mismo El nombre Ahora mismo No me viene a la cabeza Porque ya te digo Tengo tantos datos Pero sí que Me ha venido a la cabeza En el libro Que lo voy a explicar Antes de que se me olvide Una Algo que se ha hecho Que creo que es una idea Muy bonita A partir de estos 30 pueblos Que se explican Es Pues una Una Es un apartado Que se titula Lama de los pueblos Y ahí está Pues cada cosa Cada O sea Cada detalle Cada Cada cosa importante Como pues por ejemplo Las cuevas Las cuevas de De Cestoa Las de Cain Por ejemplo Pues todo lo que tiene que ver Con la minería El coto minero Que hay en Metiloa Habla pues un poquito También de De Barandiarain Habla de Ataun De las cuevas De los gentiles Habla de Pues Por ejemplo Del Del escritor De Orexa Oriche No sé si alguna vez Habéis oído Hablar de él Me imagino que sí Mucha gente lo conocerá De productos De gastronomía Pues de Pues Chacolí Mostillas Sobre todo Las que Los mondejos Los famosos mondejos De Saldivia Eso es Eso es Que quería comentar Que es algo Que forma parte del libro Y que la verdad Que es muy 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 interesante Bueno ahí cerca Queda también Amezqueta Que es la puerta De Aralar Quedaría prácticamente Debajo de los pies Del Chindoki Bueno ahí nace Un recorrido Para mí Idílico Que es de Amezqueta Subir por esa carreterita De curvas Hasta A Balcisqueta Y luego de allí Entre verdes prados Y elevadas montañas Me lo tituláis Sí Balearraín Es bueno Seguramente Uno de los últimos pueblos Que se han originado En Yutufa Quitando Eptio Y Chato Y es un pueblo Que como te contaba Un poquito Como antes Al bistur Lo mismo Llega a la carretera Hasta allí Allí muere Allí está perdido Bueno Entre montañas Nunca mejor dicho Pero eso sí Las vistas Que tiene Balearraín Muy pocos pueblos Pueden presumir De ello En Yutufa De todas maneras Comentar Que antes de llegar A Balearraín Sí Te encuentras Con el embalse Ibiur Que se llama Y es que Cuando tú llegas Allí Es que Tú no sabes Dónde vas Sabes que vas a Balearraín Tú no sabes Dónde vas a acabar Sin embargo El embalse Se te para Porque tienes Unas vistas De Chindoki Sí Que te dejan Te dejan Con la boca abierta De hecho El día que estuvimos nosotros Fuimos a echar Unas fotografías Por allí Había nevado Estaba Con los colores de otoño Y estaba Todo enharinado Y nos quedamos allí Yo creo que En más de media hora Y se nos hacía de noche Y decía El señor Y yo Ana Que tenemos que ir A hacer fotografías Tenemos que ir a ver el pueblo Y la verdad es que Yo no me quedaría De ahí De hecho Una de las rutas Que se Vamos Que recomendamos En Maliadain Es una circular Muy bonita Que además Se pasa por el pueblo De Gainza Que este pueblo Pues muy poquita gente Lo conoce El área no está Pero Nos apeteció Una vez que elegimos La Lea Dain Hacer la rota ahí Para que también Se pudiera conocer Ese pueblecito Tan encantador Y que tiene unas vistas De Aralat Bueno no tiene nombre Hay que ir allí A punto A punto Ese para próximas visitas A ver cuando se puede Con esto del virus Y nos vamos a parar En Beizama También Que es el centro De Guipuzcoa Quizás por eso Otro pueblo Una postal Muy bonito Ese ya Ya conozco más Beizama A ver Joana O Chemi Bueno mira Chemi Explica Cómo llegar hasta allí Y yo continúo Con los detalles Venga Bueno Beizama Pues Según íbamos Camino del disco Como tú contabas Carretera Dolosa Aceitia Antes de llegar A Videgoyan Tenemos el desvío A Beizama Que Bueno Nos mete por un Pequeño valle Cártico Un poquito encajonado Perdido Y de repente Desde la misma altura Cuando ya traspasamos Un pequeño alto Vemos abajo Ya abajo Ya se ve Beizama En una ladera Realmente inclinada Y es una ladera Que muere En el embalse En el embalse De Ibai Eder Entonces Beizama es un pueblo Con muchísima tradición Pero muy mala Digamos De comunicación Tú llegas allí Está totalmente Prácticamente Aislado Una tranquilidad Tremenda Y bueno Se respira Se respira Algo diferente En Beizama En Beizama También hay que decir Que es el centro De Ipuzco Es el centro geográfico Pero no por ello Es el punto más accesible ¿Me entiendes? Entonces Bueno Beizama Tiene Tiene su toque Su toque especial Y aquí en Beizama Bueno Tiene tantos éxitos A niveles mundial Rejado Pero lo curioso Lo curioso de Noir Lo curioso de Noir Es que comparte El barrio Se divide en dos Pasa a la RK Y una parte Pertenece a Beizama Y la otra Pertenece a Seidia Entonces Pues bueno Ahí tiene su punto También Digamos Exitoso El pequeño Beizama Que también Pues bueno Tiene un equipo En lo más alto Un equipo de Socatila Sí, sí Es una forma De llegar Vamos a decirlo así A ver A Videgoyan Goyaz Arriba de Vidania Se puede acceder Por Mandubia Pasando Beizama Por Urraki Y por Régil Al que vamos a ir ahora Aunque antes Tenemos en la lista Berástevi Un pueblo que llamáis Entre dos valles Deva Origen y cultura milenaria Ya tenemos más artículos De Deva en Donosti City No hay más que pinchar El buscador El gueta El recuerdo De una guerra Llamáis Y Régil Régil Al regazo De Lernio Un pueblo que tiene Una panorámica espectacular Subiendo hacia Hacia Vidania Sí, sí, sí Pero mira Antes de irnos a Régil Te voy a decir una cosa Para que Son esos pequeños detallitos De los pueblos Porque estábamos En Bifama Hace un momentito Y cuando tú llegas Allá a los pueblos Y tú ves Bueno Ves lo que hay La tranquilidad Lo que se respira Pero resulta que en Bifama Sucedió una cosa En 1926 Una cosa bastante Espantosa Toculenta Un crimen Que no voy a No voy a decir más Lo voy a dejar ahí Sí Para que la gente Pues bueno Compre el libro Y A ver Qué bien Qué bien Pienso Mira yo voy a dar una pista Y Tío Baroja En su novela El cabo de las tormentas Ya mencionó Ese delito Bueno Fueron dos mujeres Que aparecieron Aparecieron degolladas En el caserío Y la verdad Y la verdad Que te quedas Te quedas Muerto Porque decías Madre mía Pues esas cosas Son las que Cuando tú llegas A Lo que hemos querido Poner En cada capítulo De cada libro Hemos querido poner Algo Algo que ha pasado allí Algo interesante Algo Que llaman la atención Porque los pueblos Tienen mucha vida Y mucha vida Muy escondida Muchas veces Y hemos querido ponerla De relieve En cierta manera Bueno Quería hacer ese apunte Vamos a Vamos a Errecil Que es famoso Entre otras cosas Por sus manzanas Efectivamente Efectivamente Bueno De hecho La vez que estuvimos allí Que fuimos a conocerlo Coincidió Que era la feria De la manzana Que Es en En noviembre La fecha Ah bueno En el libro Ahora que he dicho esto Hay un pequeño apartadito Donde Recomendamos Que visitar Fiestas y eventos Y otros datos de interés Y por ejemplo La fiesta de la manzana Es cada primer domingo De diciembre O sea Sí En invierno In invierno suele ser Sí En invierno Se va a encontrar Con un ambiente Extraordinario Buenísimo Pues un ambiente Pues el propio De un pueblo así Donde Bueno Muestran Pues todos los productos Que se elaboran Con la manzana Con esa Tan rica manzana Que tienen La variedad Reggae Segara Aparte Pues también Enseñan Cómo se fabrica La cidra Bueno Que es unos vinos Que pruebas unos quesos La verdad que Es una maravilla Sí La ruta Pues la ruta Pues planteada Para que se conozca Pues bueno Todo lo que es la ruta Del recorrido De la manzana Y pues bueno Ahí vamos conociendo Pues los caseríos Y las zonas Donde Donde las podemos ver Bueno Pues todo un poco Ese valle Y el hernio Que nos está contemplando En todo momento Desde luego Sí Una de las cumbres Que todos los montañeros Tienen hecha ya Seguro Y que es de las míticas Chindoki Aixgorri Y hernio Aquí en Guipúzcoa Otro pueblo más Siguiendo por orden alfabético Es Coriatza Que es de los que normalmente Pasamos de largo Pero ahí ponéis El castillo de Neco Y me habéis pillado Totalmente desubicado Pues bueno Es Coriatza Pues es uno Uno de esos pueblos A ver Nosotros hicimos Una lista de pueblos Inicialmente Estuvimos mirando Y luego pues íbamos Uno por uno A verlo A ver qué sentaciones Nos respetan Por lo menos a mí Porque yo quería Pues empaparme un poco Para poder Poder escribir Y con ese sentimiento Y recuerdo No se me olvidará nunca Que cuando llegué a Escoriatza Me quedé mirando a mi marido Y le dije Pero de verdad Que tenemos que Con ir a este pueblo O sea No sé Me quedé un poco parada Porque como veníamos De pueblecitos Tan preciosos Tan bucólicos Me pareció demasiado moderno Me pareció que no sabía Que iba a encontrar Para poner allí Y bueno Empezamos a dar una vueltecita Y que fuimos encontrando Juntos La verdad que muy interesantes Como el ayuntamiento O como la zona De la universidad De un lagón Que es un edificio Súper precioso Muy bonito Nos dimos cuenta De que En la guía Que habíamos puesto Había una serie De ¿Cómo le podríamos llamar? De unas comunidades pequeñitas Que se llaman Antiglesias Que precisamente La ruta que hemos propuesto Es ir a visitar Cada una de ellas Pues estas Antiglesias Es lo que hace Bueno pues especial Es lo que hace singular A Escoriatza Y cuando uno ya conoce Esas Antiglesias Resulta que Cuando vas allí Es como que Te ha cautivado Al corazón ¿No? Por ejemplo Estamos hablando De Cinco Son Siete Siete Antiglesias Y hemos puesto Una comunidad Muy chiquilina Al lado de Bolívar Aunque no se considere Como una antiglesia Pero sí que merece la pena También ir a visitarla Y cada antiglesia Pues la compone Pues una iglesita Una iglesia Más grande Más pequeña Y una serie De cacerios A su alrededor Que antiguamente Pues eran las comunidades Que se construían Alrededor Pues una iglesia Porque no había Ayuntamiento ¿No? Y eso pues se ha mantenido En Escoriatza Y aparte pues En una de ellas Es súper interesante Ir a conocer Porque existe Un cementerio Que es circular Nos está declarado Con un conjunto monumental Ajá Y este Bueno pues creo que Es el único No sé mí Es el único que hay Al menos en Euskadi Que conozcamos Y la verdad Que merece la pena Pues fíjate Todo lo que nos has contado En un pueblo Ya digo Que normalmente Lo dejamos de lado Por diferentes motivos Y pues nunca se sabe por qué Pero siempre aparecen historias Bueno que seguimos Lo único que yo Ahora voy a tener que acelerar Porque nos vamos a ir quedando Sin tiempo Pero bueno Y yo a cortar No no Si está súper bien Y me gustaría estar más tiempo Pero bueno Por mencionar Todos los demás pueblos Si que voy a hacer una parada En uno de ellos Que a mí me priva En pleno Goyerri Que bueno El Goyerri Ese tiene tema aparte Porque normalmente Somos más de costa No terminamos de ir Tan 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 Hacia el interior Y el Goyerri Parece que ha cambiado La decoración totalmente En montañas Medias montañas Verdes prados Quesedillas Bueno Es un espectáculo El Goyerri Para el que prefiera Monte Más que costa Pues ahí Tiene las delicias Vamos A todas horas Pero bueno Estaba también Gaviria Getaria Idiazaba Leinze Gachaga Lezo Mutiloa Mutricu Oresa Orio Ormaizteri Pasaya Segura Ahí si voy La Villa Murallada Precioso Es un pueblo De juguete Casi limpísimo Además Con unas casas Palaciegas Señoriales Fantásticas De obligada visita De obligada visita Por supuesto Para cualquier Gipuzkoano Y para cualquier Persona Que venga de fuera Y me dicen Yo Ana Vamos a ir a Gipuzpa ¿Dónde voy? A ser segura A ver Yo no estoy Por supuesto ¿No? Pero yo los mandaría Segura De hecho El título Que hemos puesto Es la Villa Amurallada Es una villa Que bueno Todavía mantiene Ese encanto Ese ambiente De hecho Todavía Una de las fiestas Que se celebran Es la fiesta medieval Que se hace cada dos años En el mes de julio Este año Pues La última Pues no recuerdo En qué año Se hizo Ahora mismo Pero Este mes de julio Pues creo que sería El año que viene Me parece Que le tocaría Este mes de julio Ya es imposible Todo lo que está pasando Sí, sí Pero la verdad Que hay Todas las calles Pues se Bueno Se transforman En aquella época O sea Nos hace retroceder En el tiempo Se vuelven Bueno Las personas Se disfrazan Se visten De aquella manera Y bueno Se recrea En cierta manera Pues aquel ambiente Y otra de las Bueno De las fiestas De los De los eventos Que se celebran Con más devoción Que yo no tenía ni idea Ni que de eso Tenía la verdad Es la Semana Santa Sí, sí, sí Es una Semana Santa Espectacular Se vive con una devoción Vamos Hasta Hasta el último Al lado Al lado mismo De Segura Cuatro kilómetros La montaña Del Hierro Cerain A parte del pueblo Que tiene su estampa Cinco kilómetros Más adelante Están las minas De Aispea Eso es otro lujo Que muchos desconocen Eso exactamente Esas minas Pues bueno Es que ahora Se están manteniendo Bueno Se están arreglando Se están acondicionando Para que se puedan visitar De hecho Son visitables Se puede Concentrar En una visita A la oficina de turismo Y nos acompañan Al centro Nos enseñan Incluso hasta Los túneles A mí es lo que más me gustó Visitar ahí Las entrañas Sí Por dentro Por las galerías ¿No? Sí Exactamente Sí Vemos como es Incluso también Nos llevaron A una serrería Un poquito más arriba Que también Entra dentro De la visita Y esa serrería Pues todavía Se mantiene Pues funcionando Con el agua Del río De la pequeña Rétita Que tiene al lado Y todavía Las luces Se encienden Bueno Son de Tuxen A mí me hizo mucha gracia Porque esas luces No sé cuántos años Hace que ya No se ven Pero todavía Se encienden No sé Alumbra muy poquito Pero todavía Se mantiene Funcionando De esta manera ¿No? Y luego Pues otra Otra curiosidad Es que en uno De los caseríos De enfrente De las minas De este complejo minero Nació El bisabuelo De Francisco de Goya Eso es Sí Eso nos contaron También una visita Que hicimos ahí Que lo tenemos Apuntado en el blog Sí Se ve justo enfrente Dos caseríos Uno más amarillo Uno blanco El de blanco Creo que era El que estaba detrás ¿No? Eso es Sí, sí Me acuerdo que llegamos allí Claro fuimos a mirar Y claro Lo que pasa Que no hay gente Vamos entre semana Y el dueño del caserío Salía a ver Que queríamos Entonces pues le dijimos Que íbamos gustando Se nos contó Que su mujer Era nieta Eso es Nieta de Nieta o bisnieta O sea Era antepasado O sea que todavía Vive ahí alguien De la línea Curioso Bueno y cierra El libro Cestoa Que es la joya Del valle del Urola Yo no sé Si me he dejado Porque me sumaba 29 ahora Ataun ¿Está Ataun en el libro? Ataun también Ese me he dejado Ese me he dejado Ataun Eso es Lo que sí que os voy a decir De Ataun Es que Hay que ir Cuando bajan Los gentiles Sí Eso es por marzo No Diciembre también ¿No? Esto era Me parece que era en noviembre En noviembre A finales de noviembre Aquí tenemos la fecha Es que sí Porque estuvimos Es que hemos estado En tantas fiestas Las fiestas de San Martín Eso es Que fueron Sí Es a medios Hay que pensar que era a principios No A medios de noviembre Noviembre, sí Y la verdad que Es muy bonito Porque bueno También el pueblo Pues hace la representación De cuando los gentiles Vienen de la montaña Uno de los De los De los personajes Es de Tartalo Es el cíclope Sí Que va asustando a los niños Pero el pueblo Las calles Bueno Se apagan las luces de las calles Se encienden Antorchas Los vecinos Ponen velas Y antorchas En las ventanas Que es lo que Ayuda A que vaya Haciendo la procesión Que acaba En el polideportivo Que es donde hacen Una representación Eso es Sí, sí, sí Y bueno Pues la verdad que Es bonito acompañarles Y ver pues Todo el ambiente Que se genera Dicen que Poblaban los gentiles Los bosques De Aralar Parece ser que había Que tener cuidado Con ellos Yo no sé Si llegué a ver uno En una excursión Ahí por el embalse Del Areo Aunque luego Marandiarain Marandiarain Yo decía Mucho acerca 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 de ello Un auténtico Sí, sí Dime De todas maneras Digo en Atown En una de las rutas Que proponemos Estuvimos en la Cueva de Troscaeta En la ruta Pues bueno La mencionamos La cueva Va a ser cuesta Un poquito Encontrarla Si se quiere Se puede encontrar No hemos dicho Exactamente Dónde está Precisamente Porque Ha entrado Mucha gente Y lo que han hecho Es tropearla Lo malo Cuando algo Está muy accesible Pero la verdad Que esa cueva Pues ya te indica ¿No? Como Marandiarain Pues que Pudo tener Esta Pues bueno Esta motivación Esta ¿Cómo se llama? Sí, sí Es la pena Que me da A mí a veces Hablar de estas Bellezas de Haizkibel Que seguro Que Chemi Conocerá El laberinto blanco La vechu Valle de los colores Que me han llevado Los Alkezar y compañía Enrique Villafranca Y esta gente Y ya hemos hecho Nueve excursiones En año y medio Y no veo el momento De volver a hacerlas Otra vez Y cada vez En el blog Me da no sé qué Poner tantas fotos Bellísimas Porque Bueno Igual se convierte Eso en romerías Y pasa lo que pasa Luego ¿No? Sí Lo que pasa Bueno Ahí tenemos Un poquito Digamos la ventaja De que Haizkibel Esa parte Pues es un poquito Más inaccesible Sí, sí Y yo creo que se puede Preservar A pesar de la belleza Que mostramos E intentamos mostrar Porque claro Tú eres como yo De los que Lo que te gusta Lo quieres enseñar Claro, claro No te lo guardas Entonces Bueno Yo creo que no hay Que tener miedo A esas cosas De masificaciones Tampoco En estos sitios Y Con un poco De respeto Por parte de la gente Que lo vaya a visitar Yo creo que Ahí está El disfrute De estas maravillas Bueno Pues disfrutaremos Con este libro 30 pueblos De Guipúzcoa Con encanto De la editorial SUA La verdad es que para mí Ha sido una auténtica delicia Descubrir Tanto a Joana Como a Chemi No dudo que vamos a estar En más de una ocasión Tanto personalmente Y si no a través del teléfono Que confinados No queda otra cosa Joana Muchísimas gracias A ti A ti Por llamarnos Chemi Muchas gracias también Y ya sabéis Los amigos de Radio Viajera Y de Donosti City El pedazo libro Que tenéis Y del que Pues hemos intentado Hacer algunos retazos breves Pero Hemos conocido Bastante más De nuestra tierra De nuestra provincia Guipúzcoa Recuerda que puedes Escuchar nuestros podcasts En las principales Plataformas de audio Ebooks iTunes Spotify Google Podcast Y muchas más Hub Sm không Y Y Y Y